Música Una vez más hago este recorrido rumbo hacia la ganadería Santa Lucía de los hermanos Arrieta A documentar los toros que estarán siendo lidiados en el municipio de Magangué en el departamento de Bolívar Este camino me conduce desde Cincelejo a zona rural del municipio de Corozal Música Hoy estamos aquí en la ganadería Santa Lucía de los hermanos Arrieta en zona rural del municipio de Corozal Estamos haciendo la grabación en esto que se llama La Ruta del Toro Bravo Que estará presente en el municipio de Magangué en el departamento de Bolívar La invitación es para que usted no se pierda este documental Estamos en los primeros potreros de la ganadería Santa Lucía Donde comenzamos a ver los primeros toros reseñados para este compromiso Un grupo donde predomina el pelaje castaño Donde la mayoría está sombreando muy calmados en sus estados naturales Donde la mayoría está en la ganadería Santa Lucía de los hermanos Donde la mayoría está en la ganadería Santa Lucía de los hermanos Aquí voy con el mayoral Federico El mayoral de la ganadería Santa Lucía de Félix Arrieta Vamos dispuestos a construir esta nueva historia de La Ruta del Toro Bravo Vamos a grabar el ganado que se estará jugando En las corralejas del municipio de Magangué en el departamento de Bolívar Esta ganadería está citada, está dentro del cartel De esas grandes ganaderías que se estarán presentando Allí en la parte centro del departamento de Bolívar Llegamos al otro potrero Donde están pastando unos 45 toros aproximadamente Donde escogerán el selecto grupo Que saltará al ruedo en las corralejas de Magangué Una muy bonita estampa de estos ejemplares Que también reposan de la inclemencia del sol Pero con sus miradas siempre puestas Hacia lo que está pasando a sus alrededores Toros melocotones, castaños claros, jaboneros, castaños cerrados, negros, perrendos, monos candelillos Todo un variado grupo de colores, de estampa y portes Listos para hacer su presentación el próximo viernes 30 de junio de 2023 En las corralejas ubicadas en la finca Las Palmas del municipio de Magangué Muy nobles En sus creencias naturales pudimos hacer Estos registros fílmicos únicos de este gran encierro Algunos acostados, otros rumiando Y otros simplemente viendo mientras los grababan Fue un momento muy natural El que registramos en esta visita en la ganadería Santa Lucía Se dejó chorrear este grupo por el centro del potrero Y pudimos verlos en sus desplazamientos Notando la firmeza, porte y bravura De estos ejemplares que solo están esperando la fecha Bueno José, te cuento lo siguiente Abrimos nueva temporada Con Magangué Para finales de junio Para ese día estamos preparados con 28 ejemplares De alto rendimiento Que nos han dejado muy bien planteados Ante todas las corralejas que hemos realizado anteriormente Esos toros Son de alto renombre Va a Frijolito, vamos a ir a Frijolito Vamos a llevar Pumón Vamos a llevar Mantequillo Que es un toro que últimamente dio buena faena El Diabolín El Diabolín que es un toro que hizo una buena presentación en San Pedro En Cincelejo también fue el toro el Candelillo Vamos a llevar el Candelillo Que nos dejó muy bien Y otro ejemplar que vamos a estrenar Vamos a llevar Vamos a llevar Siete toros limpios Para abrir Y cerrar Y en el medio meter El ganado de respeto Bueno, estamos invitando A todos los corregimientos Que pertenecen a Magangué Y los que no pertenecen Para que vayan y disfruten de una buena tarde Creo que me toca abrir temporada El primer día me toca Somos los hermanos Arrieta De la Ganadería Santa Lucía Y sé que no se van a arrepentir En asistir a esta tarde Muchas gracias Desde los potreros De la Ganadería Santa Lucía De los hermanos Arrieta Extendemos la invitación A toda la afición taurina Para que se dé cita En esta temporada De Corralejas En el municipio de Magangué Departamento de Bolívar ¡Gracias!